Música Eres para mi la tinta de mis versos Mi canción, al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Ni dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que no me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós Que no me mata o no Oh 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 ¡Gracias!